Bueno, a ver, Estados Unidos efectivamente está en una encrucijada mayor. Pasense ustedes por las circunstancias que Trump sea adversado de la misma manera como fue adversado cuatro años e impidan que Trump vaya a la presidencia. Bueno, mis amigos, la larga decadencia que tiene Estados Unidos puede terminar en un episodio inédito en la política que tendría repercusiones mundiales, que es un trauma político mayor en el Estado norteamericano, que incluso puede llegar a la fractura interna de los Estados Unidos. ¿Qué tal? ¿Cómo ves ese panorama? Eso no lo estoy inventando yo. Eso está en discusión en Estados Unidos. Si Trump no logra resolver esta crisis de identidad de la democracia americana y se va a Estados Unidos por el tobogán de la crisis política en manos de los Clinton y todos estos vagos habidos y por haber que han llevado a los fenómenos de corrupción política, a las propias instituciones, incluyendo hasta la propia corte, el sistema electoral, digamos el clientelismo desaforado, las supremacías racistas negras y aún las peores ligadas a sexo, a sexo y a vaina densa. Bueno, mis amigos, estamos en manos entonces de un cuadro tétrico para la sociedad norteamericana. Sí, los derechos de las minorías son respetados, pero sin ser aspirantes a tutelar la moral norteamericana con su enseñanza de pedofilia en las escuelas. O si digamos los negros siguen apoyando en sus fuertes bastiones al señor Trump y se sigue el curso, digamos, de largas décadas de superación de la reminiscencia del racismo. Y cada vez hay, como siempre hubo en los últimos 30 o 40 años, posibilidades de ascenso social para el sector afro norteamericano. Si todas esas cosas pueden ser resumidas en una vuelta de Trump al poder, bueno, hay esperanza enorme de que Estados Unidos recupere el papel del líder mundial y de que incluso nosotros nos coliemos como parte beneficiada también porque un Trump que siga lo que traía en los últimos meses de su presidencia, aunque hubiera cometido la tontería, el presidente Trump de apoyar a estos bandiditos de la MUT y el tonto de Guaidó y las ganas ganas real que tenía el tal Vecchio y compañía y sobre todo el Borges y el Bolsa Caprilito allá echando críticos en Venezuela, pero cómplice de Maduro. Si toda esa casta política de impresentable de la oposición venezolana no hubiesen tenido esa defensa del Departamento de Estado, que continuó, fíjense ustedes, la gente de Biden, porque ese es el problema de, para comprender Estados Unidos, es que no hay el sello irrestricto del presidente, sino que hay instituciones que siguen por inercia a lo largo de décadas signando, proponiendo o sellando. O sea, el sello de los intereses del Departamento de Estado en este caso sigue imprimando sobre cualquier otro. Y tenemos a Story, que era el adjunto de Shannon y Shannon era el hombre de Obama para el negociado con los chavistas y con Maduro. Y tenemos entonces que más que nunca con Biden, lo de las presiones de Estados Unidos a Maduro son hipocresías mayores. Y si no lo son, que puede ocurrir que Estados Unidos le dé un manotazo militar a Maduro es porque le convenga. Quizás como de retruque para echarle vaina a Putin, le da un carajazo a Maduro. Yo lo celebraría, pero eso sería casi hasta de mal gusto que nosotros terminemos siendo, como quería Maduro, un peón de la secuela de esta segunda guerra fría que quisiera montar el señor Biden. Y entonces para vengarse de Trump, para vengarse, perdón, de Estados Unidos, Putin le mete una patada por el trasero a la estabilidad de toda esta parte en el Caribe, y le dan una patada a Estados Unidos a Maduro y sin posibilidades de Putin de hacer otra cosa que rezongar un poco. Yo no descarto esta posibilidad de que Estados Unidos le haga caso finalmente a Maduro, que vive todos los días pensando que viene una vaina con los yanquis en la frontera y que ¡ah, le metese! Que tienen unos fusiles y no. Miren, mis amigos, no se entusiasmen por cosas que oigan, porque lo peor que puede pasarnos es que esto siga su curso indetenible a una cada vez peor situación interna, donde ahora los chavistas se defienden con una clase media que se acomoda, clase media, digamos, con ingresos en dólares y que, bueno, amortiza lo peor de la crisis con una especie de efecto derrame de la economía dolarizada, delincuente del chavismo, que, bueno, va abriendo cada vez más restaurantes y más bingos y más bodegones, y que permite la importación de bienes, etcétera, de todo origen. Ahí van a tener, ya ustedes van a ver, que Cúcuta y esa región colombiana va a ser ampliamente beneficiada por esas liberalidades del chavismo en la economía, pero recuerden que es un régimen gasteril, gasteril y alineado mundialmente con estas venganzas contra Estados Unidos y, por lo tanto, un enemigo político de Estados Unidos. Y, por supuesto, como régimen protector, pero a la inversa de Cuba, porque somos los defendidos por la digna revolución cubana de esta cuerda de chulos y vagabundos cubanos que viven parasitando el presupuesto nacional de Venezuela con una cuota que ya no se sabe de cuántos dólares le va tocando a la piltrafa de dictadura cubana. Pero también Biden va a favorecer esa política. Vean ustedes lo contradictorio que es todo esto. Necesitamos más que nunca la presencia norteamericana, pero como nos viene con el empaquetado, envenenado de cárter, yo de Biden, bueno, esa es parte de la misma vaina, de Biden, quiero decir, eso es la misma muerte lenta. O sea, estamos entre muerte súbita y muerte lenta. Por ahora han preferido nuestra muerte lenta como nación, quiero decir, porque ya el Estado está hecho una piltrafa y es un Estado indefenso y es un Estado absolutamente sometido, incluso a lo peor, a la delincuencia mundial, al cartel de Sinaloa y a la burocracia totalitaria cubana y a las FARC colombianas y al escud, ¿cómo se llama? Iraní. Nosotros, mis amigos, tenemos en Venezuela 1.500, 2.000 efectivos de Irán, muchos de ellos de suicidas, de chilitas suicidas. Y hay una compañía privada rusa también en Venezuela, de 300, 400 agentes. Eso, todo eso está en los sótanos del Banco Central de Venezuela, ese es su cuartel general. Y hay una cosa que da escalofrío. Allí, a esa misilería de Higuerote, le han ido buscando un mejor sitio de, ¿cómo se llama? De destino del tiro. ¿Eh? ¿Ustedes saben cuál es el destino de muchos de esos misiles instalados ahí en Higuerote? El este de Caracas. Por eso es que Diosdado, el vagabundo este que cumple el rol de segundo Führer del chavismo, este señor se la pasa siempre. Se van a arrepentir si tumban a Maduro, se van a arrepentir en el este, carajo, si logran sacudirnos del poder, porque van a ver usted la incremente venganza. Esa es, hasta misiles tienen apuntando el este de Caracas. Bueno, mis amigos, este juego es en serio. O los venezolanos sacamos a Maduro, o Maduro nos saca a todos los venezolanos. Seguirá la migración a cuenta gota. ¿Se les puede dar el tiempo de recuperar algo? Esta economía miserable en que dividió a los venezolanos en dos grandes clases, la adinerada, dolarizada y próspera casta chavista y sus allegados de la alta clase media budista y empresarial de la fe de camarizada y el resto del país, nueve décimas partes, hundiéndonos en la pobreza y en la más abyecta miseria. Con dólares sí, pero con billetes de a uno, billetes de a diez, billetes de a veinte, en el mejor de los casos, para hacernos de un salario de 100, 200 dólares, sobre todo que nos mandan por remesa los familiares del exterior. Pero esa Venezuela precaria en sus nueve décimas partes difícilmente pueda ser estable, pero para ello es suficiente con tal de tener un país desmovilizado de la mano de connotados repugnantes líderes como el Caprilito, el Borges, etcétera. Y el Leopoldito, que es ahora el predilecto niño de los bolichicos y boliburgueses de la banca. Bueno, yo no sé en qué va a parar todo aquello, les confieso. Yo me cansé de hacer pronósticos optimistas. No es que no quiera hacerlo, es que no tengo cómo armarlo, mi amigo, porque los pronósticos deben parecerse a las hipótesis de realidad. Y como yo soy un obsesivo de la realidad, de poner el oído a ver qué es lo que oímos. Y lo que oímos es un país resignado y reventado, que está como esperando lo peor siempre. Y entre las cosas peores está la legalización de la opresión chavista madurista. Está lo de la reivindicación de toda esa peste de la MUD como doctores de la opinión pública. Está Biden y está fenómenos como el de los gobiernos estos de América Hispánica que hasta sus mejores representantes están ya fugándose del paraguas americano y más bien prefiriendo pactar con los rusos y con los chinos. Bien, pero como ustedes ven, es un tema muy complicado. Yo me quedaría con estas reflexiones para, digamos, concluir que Estados Unidos en las elecciones de noviembre se verá si da otra vez beligerancia a la dirección Trump para reescribir todas estas páginas oscuras de estos últimos meses, de este último año. Y si puede Venezuela y América Hispánica contar con un aliado fundamental para quitarnos de encima esta plaga purulenta del chavismo y de la MUD como doctores de nuestra vida. La otra pregunta del amigo es referido a el Estado colombiano. Yo preferiría que la responda el mismo, porque la verdad que no sé cómo entrarle a este tema si ya estamos en la curva descendente también para esperar una reacción de la sociedad colombiana que impida a Petro en el poder o si ya también debemos acostumbrarnos a la idea de que Petro sería presidente o me olvidé de algo.